...viernes 4 de febrero, a partir de las 9 de la noche... ...no te pierdas el estreno de... ...Zeix, la mirada del cazador, refugios y sardos... ...el príncipe de la montaña pirenaica... ...espera a Antonio en la vertiente francesa de la cordillera... ...acompañado por el joven guía, Frank Almagro... ...tratarán de abatir un trofeo de esta emblemática especie... ...en un entorno de gran belleza, por sus mensajes... ...y también por los refugios, que ayudan al cazador y guarda... ...a consumar la nada sencilla tarea. ¡Disfruta de la caza con los estrenos de Cazavisión!